Buenos días, señores concejales, concejadas, público que nos acompaña y cómo no, nuestros niños y nuestras niñas que nos van a dar una lección posteriormente de cómo se hace un pleno. Hoy el pleno tiene unas connotaciones especiales, de hecho es extraordinario, en conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Todos somos conscientes de lo que está ocurriendo y la fatídica estadística que tenemos, que está ocurriendo y la que es pronosticable. Por lo tanto, pongamos nuestro grano de arena desde la Corporación Municipal, desde toda la ciudad, todo el municipio de Linares, para contribuir y prevenir esta lacra o esta problemática que no solamente nos preocupa a todos y es un gran problema social, sino a toda la sociedad en general, que tenemos que tomar conciencia y tomar partido por ello. Así es que vamos a iniciar esta sesión extraordinaria en primer lugar con la lectura de la moción elaborada por la Comisión de Igualdad y posterior votación de la misma. La comisión, y lo digo porque tenemos mucho público infantil, está compuesta por todos los grupos políticos que componen esta Corporación Municipal y que han consensuado una moción que es la que a continuación le doy la palabra a la señora Domínguez como concejal del área para que dé lectura a la misma. Tantos niños, tantas niñas, tantas asociaciones como están aquí presentes y tantos profesores y profesoras que están también comprometidos con este tema. Sí, antes de iniciar la lectura de este manifiesto, sí queremos dejar una cosa clara en la que estamos de acuerdo toda la corporación y todo el tejido asociativo, toda la ciudad, y es que el día 8 de marzo lamentablemente no es un día para celebrar, es un día más para reivindicar, igual que el resto de los 364 días del año. Por tanto, todo el foco va a estar no en la felicitación, aunque sí es verdad que hay cosas por las que nos tenemos que felicitar y luego lo veremos, pero sobre todo va a ser un día para reivindicar. Y sin más voy a dar lectura de este manifiesto, que es un manifiesto, como bien ha dicho nuestro alcalde, consensuado por todos los grupos políticos y por todas las personas que participan en el consejo, en el que afortunadamente, como siempre digo, somos una sola voz. El Ayuntamiento de Linares se adhiere al manifiesto consensuado por todas las fuerzas políticas con representación en la Federación Andaluza de Municipios y, por tanto, a las diputaciones andaluzas ante la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Queremos expresar nuestra alarma por los retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional. Las amenazas de involución provocaron que 3 millones de personas en todo el mundo salieran a la calle el pasado 21 de enero para protestar contra el machismo. El informe global sobre la brecha de género de 2016 del Foro Económico Mundial concluye que los avances hacia la igualdad se han frenado drásticamente y que la brecha actual, que ahora mismo se sitúa en un 59%, es mayor que en ningún otro momento desde el 2008. De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse. En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para recortar las inversiones en políticas destinadas a paliar la brecha de género, a pesar de que la precarización del mercado laboral español ha afectado especialmente a las mujeres. Así, la brecha salarial española es la sexta más alta de Europa y supera el 23% y se siguen reservando a las mujeres los trabajos peor pagados, peor considerados y más precarios, pese a que ellas sobresalen de manera positiva en la formación académica. Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados. Puesto que las prioridades políticas, así como los patrones sociales y el desarrollo económico han impedido la aplicación efectiva de esta ley, diluyendo de esta forma sus efectos positivos. Ante esta perspectiva, el Ayuntamiento de Linares, unido a las diputaciones de Andalucía, seguimos comprometidos en el desarrollo de intervenciones públicas coordinadas que desencadenen transformaciones permanentes para lograr la igualdad real de las mujeres. Así, continuaremos actuando en tres esferas básicas e interrelacionadas, tal como sugiere la ONU, la corrupción de la desventaja socioeconómica de las mujeres, la lucha contra los estereotipos y la violencia, y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de la mujer. En este esfuerzo colectivo y coordinado, continuaremos trabajando para evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con todos los sectores sociales y, en especial, con el movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las mujeres desde su diversidad y teniendo la lucha contra las violencias machistas como objetivo común. Finalmente, en este proceso, tenemos que contar con el legado de tantas mujeres que nos han precedido y que han trabajado por la igualdad. Reivindicamos la historia con todas sus protagonistas, con todas sus letras, a la vez que necesitamos la imprescindible implicación de la gente joven para proyectar un futuro de igualdad. Muchas gracias. A continuación, recordamos la situación actual de la violencia de género en nuestro país y donde, como es natural, el Consejo Local de la Mujer se adhiere a las reivindicaciones de la asociación Bela Luz para la lucha contra la violencia machista, para que esta lucha se haga cuestión y sea cuestión de Estado. Asimismo, se nombrarán a las mujeres asesinadas hasta la fecha para que no se borren de nuestra memoria y las tengamos siempre presentes. ¿Tiene las palabras? Sí, gracias, señor alcalde. Que no se conviertan en un número esas mujeres que son asesinadas y que lamentablemente en este 2017 el número de mujeres asesinadas a manos del machismo, a manos de los hombres que las han asesinado, incluso si veis aquí en las rosas hay también una rosa blanca que es la de un bebé también asesinado, este principio de año ha sido aterrador y lamentablemente también acabamos habituándonos. No queremos, no debemos permitirnos el lujo de habituarnos a esa violencia, a esas cifras. Por tanto, pensamos, decidimos en el Consejo Local que era importante nombrar a todas esas mujeres asesinadas en este tan breve plazo de tiempo. Por tanto, vamos a proceder. Yo voy a ir leyendo una por una para hacerlo de esa forma más ágil. Una por una esas mujeres asesinadas y quien quiera, las personas que estén, que estáis aquí en el público, os podéis ir levantando y coger cada una una rosa que simboliza a una de esas mujeres asesinadas, como digo, en manos del machismo. Posteriormente, una vez que se haga esto, hablaremos sobre esa lucha y ese acto valiente y ese acto que ha tenido, afortunadamente, hace unas horas hemos visto que ha tenido luz, igual que se llama esa asociación, ve la luz, ha visto la luz. Y hablaremos sobre esas reivindicaciones, qué es lo que ha ocurrido y también el Consejo Local de la Mujer irá leyendo cuáles son los 25 puntos que por fin han conseguido que estén en la agenda política al más alto nivel. Bien, pues voy a empezar a nombrar a las mujeres y quien quiera del público que se vaya adelantando y que vaya cogiendo una rosa. Uno de enero. Si os parece, nos ponemos de pie para esta parte del pleno. No voy a poder leer, no se va a oír. ¿Me lo aguantas tú? Uno de enero. Matilde. Cuarenta años. Vacía, Madrid. Madrid. Uno de enero también. Estefanía. Veinticuatro años. Madrid. Quince de enero. Antonia. Treinta y tres años. Huéracal. Almería. Dieciséis de enero. Blanca Esther. Cuarenta y ocho años. Burlada. Pamplona. Dieciocho de enero. Marí Ángeles. Setenta y nueve años. Madrid. Veintiocho de enero. Solo tenemos las iniciales. J.D.L. Cuarenta años. Seseña. Toledo. Veintinueve de enero. Virginia. Cincuenta y cinco años. Carballino. Ourense. Cristina. Treinta y ocho años. Mora. Toledo. Siete de febrero. Carmen. Setenta y nueve años. Súsira. Barcelona. Barcelona. Diez de febrero. Josefa. Setenta y cinco años. Xátiva. Valencia. Once de febrero. Laura. Veintiséis años. Seseña. Toledo. Trece de febrero. Ana Belén. Cuarenta y seis años. Daimiel. Ciudad Real. Trece de febrero. Ana María. Dieciocho años. Daimiel. Ciudad Real. Trece de febrero. María José. Cincuenta y cuatro años. La Estrada. Pontevedra. Trece de febrero. Amalia. Noventa años. La Estrada. Pontevedra. Diecisiete de febrero. Amparo. Sesenta y un años. Lleida. Salí también vosotros, si queréis. Diecinueve de febrero. Margaret. Setenta y nueve años. El Campello. Alicante. Dieciocho de febrero. Perdón. Veintiuno de febrero. Gloria Amparo. Cuarenta y ocho años. Valencia. Veintiuno de febrero. Dolores. Cuarenta y nueve años. Gandía. Valencia. Veinte de febrero. María José. Cincuenta y nueve años. Redondela. Pontevedra. Veintidós de febrero. Lady Juliana. Treinta y cuatro años. Santa de Perpetua. De Mongola. De Mongola. Veintidós de febrero. No tenemos su nombre. Noventa y un años. Villanueva del Fresno. Badajoz. Uno de marzo. Erika. Treinta y dos años. Madrid. Dos de marzo. Maripaz. Cuarenta y cinco años. Alcobendas. Siete de marzo. Amparo. Cuarenta y nueve años. Salamanca. Y tres de febrero. Aramis. Un año. Madrid. Si os parece, podemos hacer un minuto de silencio y continuar. Gracias. 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 que estáis aquí presentes, han tenido el coraje y la valentía de tomar una medida bastante drástica, pero que era la única medida, la única salida que veían en ese momento para poder ser escuchadas y que para que no se quedara solo en ser escuchadas, sino que se actuara efectivamente. Esas mujeres han estado en huelga de hambre durante, me parece, si no me equivoco, 24 o 25 días. Varias de ellas han sido ya ingresadas porque ha habido un tiempo muy malo y han tenido neumonía, en fin, realmente han sufrido todo lo que eso supone y al que al principio no se le dio demasiada repercusión, su fuerza, su constancia, su compromiso y la sensibilización de una sociedad que pese a que le queda mucho camino, cada vez da muestras efectivamente de que está más comprometida, ha ido arropando, arropando a esas mujeres hasta que las instituciones han dado realmente el paso, y fue ayer, de aprobar esos 25 puntos. Yo creo que ha sido un logro importantísimo, yo creo que es un elemento muy motivador, porque una vez más, desde abajo, desde la humildad, desde un grupo de mujeres, insisto, como podéis ser cualquiera de vosotras, una asociación como cualquiera de vosotras, igual que ocurrió también con el Tren de la Libertad, con las comadres de un pueblo de Asturias, una zona de Asturias, y movilizaron a todo un país, este grupo de mujeres que se plantaron a hacer huelga de hambre en la Puerta del Sol, han movilizado a todo un país y a todo un Parlamento y a un Senado. Es decir, que podemos y que debemos, porque esa ha sido nuestra historia, todas las mujeres que estamos aquí, nosotras, las concejalas, las maestras, las niñas que están estudiando, están gracias a la lucha de muchas feministas a lo largo de la historia, de muchas mujeres que dieron incluso literalmente su vida para que estemos aquí. Por tanto, ese reconocimiento a esas mujeres valientes y comprometidas y a algunos hombres, cada vez más afortunadamente, que están con nosotras para solucionar los problemas que ellos en definitiva nos generan, porque son los que nos violan y los que nos matan, algunos de ellos obviamente. Y pese a que ya se han aprobado esos 25 puntos y nos queríamos adherir en esa reivindicación, estamos alerta, siempre estamos alerta porque efectivamente también tenemos leyes, pero una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley. Estaremos, como siempre, alerta porque nos cuesta mucho conquistar derechos y muy poco perderlos. El Consejo Local de la Mujer, que como sabéis está participado por todos los grupos políticos con representación en esta corporación y por todo el tejido asociativo que está implicado y comprometido en materia de igualdad, de todas formas quieren que conozcamos y que se conozcan cuáles son esos 25 puntos que además van a ser, si se aplican realmente, que esperemos que sí y seguiremos luchando para que así sea, leerlos para que los conozcáis. Pues adelante, cuando queráis. Seguido dar un pasito más. Impulsar una ley integral de violencia machista en la que se contemple la figura del femicidio y en la que se incluye la LVG de 2004 como capítulo de la misma, añadiendo trata y explotación sexual y otras, hasta obtener una ley específica que trate con especialidad cada una de las violencias machistas. Ser reconocida a las afectadas por violencia de género como víctima a la que se le debe proporcionar las mismas ayudas que las establecidas para las víctimas de terrorismo. El reconocimiento inmediato como víctimas a aquellas mujeres a las que se le asesinó a sus hijos e hijas en el marco de la violencia de género, reconociendo una pensión indefinida y compatible para las mismas. El reconocimiento como víctimas al entorno de las mujeres víctimas de violencia de género con el que mantengan convivencia en él, en los procesos de violencia y abuso. La violencia grabación de las declaraciones de los menores para fundar la revivitaminación en los procesos por violencia y abuso. El estado velará por la recuperación de las víctimas, mujeres y menores, mientras dure el proceso judicial, sin limitación en las concesiones de ayuda, hasta conseguir la recuperación final del proceso judicial, reconocimiento del 100% de la ofandad, de los las y huérfanos de la violencia de género. Se impulsará la firma de acuerdo que independice, recupere a las víctimas desde el momento de la denuncia, colegios, psicólogos, recuperación, hoteles, tránsito, bancas, viviendas, empresas, trabajo, policía local, seguridad, etc. Siendo la base principal para la concesión y subvenciones hacia el gobierno local y autonómico. Revisión inmediata de aquellos expedientes de mujeres víctimas de la violencia de género en los grupos de infancia o menores haya intervenido separando a madres e hijos por motivo de reconocimiento económico y restitución inmediata de la unidad familiar. El Estado se hará cargo de las pensiones, alimentación de los menores para evitar el mal uso del maltrato de la sede judicial, frenar el maltrato económico y desamparo de menores. El Estado se hará y asegurará de las mujeres o menores que puedan ser sometidas a la mediación por su agresor bajo ningún concepto contraviniendo la ley integral. Se elegirle prohibiendo la guardia y custodia de cualquier tipo, así como el régimen de visitas a favor de maltratadores cuando hay indicios de maltrato, negligencia y o abusos. Se incluirán expresamente como perspectiva en la que se deben adoptar de acuerdo con el artículo 544 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. Ante indicios de violencia de género no podrá ser aplicable el incumplimiento de deberes familiares ni la custodia compartida. Las mujeres víctimas de violencia de género se presentan a juicios penales directamente tras el intento de proteger a sus hijos, hijas y o ante la negativa de estos a relacionarse con el maltratador. El cese de la obligación que se le impone a los menores a relacionarse con el maltratador. Revisión inmediata de los expedientes contaminados por el científico y rechazado síndrome de alienación parental y aperturas de expedientes sancionadores para aquellos operadores profesionales que han fomentado estas prácticas, destrozando vidas de madre e infancia. El Estado reconocerá la querulancia y el SAP, síndrome de alienación parental, con su seudónimo como una de las tantas formas de violencia que se ejerce hacia la mujer. La formación inmediata de jueces y fiscales en su detención, obligando a los mismos a la apertura de diligencias por violencia de género, pérdida de la patria potestad para los maltratadores, sin derechos a visita. Hola, buenos días. Vamos a ver. Endurecimiento de la ley, condena y cumplimiento íntegro de las mismas. Aplicación inmediata del protocolo de Estambul. Modificación de las bases de sistemas de concesión. Subvenciones cuyas bases principales sean el acompañamiento, apoyo, protección y sección laboral para las asociaciones, fundaciones y empresas. El cese del maltrato institucional y sí a la profesionalización fehaciente, continua y previa para los operadores del circuito judicial en violencia. Creación obligatoria del juzgado de violencia específico cada mil denuncias por comunidad. Los operadores judiciales deberán pasar previas pruebas psicológicas para el acceso a estas plazas, al objeto de determinar actitudes y posibles prejuicios en relación a la violencia contra las mujeres. dotación inmediata de medios personales especificados y grupos específicos en los cuerpos policiales, las 24 horas del día y los 365 días del año. Sanciones para todos aquellos operadores, instituciones, empresas que incumplan los protocolos y primas para quienes los cumplan. Medio de comunicación, Consejo General de Abogacía. Instamos a los jueces a que hagan una relectura del interés superior del menor en consonancia con las directrices del Consejo General del Poder Judicial y desintoxiquen el circuito judicial de estereotipos machistas y se formen en género. Encuesta anónima de evaluación a realizar por las mujeres maltratadas sobre la actuación y valoración del trato recibido de policías, jueces, funcionarios, judiciales, peritos. Los resultados de las calificaciones globales servirán para establecer como mérito o desmérito en ascenso y traslado. Participación y voz de las mujeres ven a luz en todas las sesiones de la subcomisión 2017 que impulsará cambios en la ley de violencia de género. Inclusión de estos 25 puntos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2017. Muchas gracias por apoyar esta petición. Gracias. Gracias.